Caño total, smoke de Lexus, verá que preciosura, cuerpo de grafito, fíjate la terminación que tiene ya alivianada, carretel metálico, color blue, azul, freno magnético, 10 posiciones, punto a punto, 6-3 a 1 la relación, manija balanceada, metálica con un agarre de goma, 6 kilos de arrastre, 100 metros del 35, las dos versiones, zurdo y derecho, que más podemos decir y el precio es sensacional, está en promoción, está con un 20% de descuento, no tiene más que llamar, pasa por el pez gordo y recuerde que en el pez gordo realmente pueden hacer negocios, lo despido con estas dos preciosuras, smoke de Lexus.